La Corporación Escuela de Música Semillas de Paz abrirá las inscripciones para varios de sus procesos artísticos. Dentro de la oferta que se tiene se encuentra la interpretación de varios instrumentos musicales, al igual que clases de canto popular. Las inscripciones están abiertas del 2 al 5 de julio y serán acá en la sede de la Corporación Escuela de Música que está ubicada en la carrera 9, número 739. Los horarios de atención serán horarios de oficina de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde y los cupos son limitados, entonces invitamos a toda la comunidad interesada. Vamos a abrir para instrumentos de vientos, también tenemos piano, también percusión folclórica. En la percusión folclórica nada más vamos a admitir niños entre 7 y 9 años de edad, nada más en este rango y también tendremos algo que se llama canto popular. El canto popular es el canto que conocemos ahora comúnmente en la música comercial, como lo es el reggaetón, lo es el rap, lo es el reggae, lo es las rancheras. Todos estos géneros también los vamos a estar teniendo aquí en la Corporación Escuela de Música Semillas de Paz. De igual forma se vienen ofertando las clases de dibujo y pintura. Los horarios para los niños son los martes de 3 a 5 de la tarde y para los jóvenes y los adultos los miércoles de 3 de la tarde en adelante. También la idea, aprovechando la nota, es para hablar de una exposición en la que vamos a mostrar el proceso que se lleva ahora en esta primera parte del año con los niños y los adultos, donde se va a mostrar el proceso que se lleva realizado hasta ahora. Para las clases de instrumentos musicales y canto popular se tiene un costo de inscripción y mensualidad de 15 mil pesos y para las de dibujo y pintura este será de 30 mil.